La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, confirmó que existen irregularidades en siete auditorías hechas a la CONADE y al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, y que las sanciones se darán a conocer próximamente. De acuerdo con la Secretaría, quien compareció después de la mañanera del presidente López Obrador, no están en tiempo de abrir una posible denuncia, debido a que se encuentran muy avanzados en el análisis del seguimiento de la auditoría, cuyo proceso concluyó el pasado 2 de diciembre. Aunque optó por no dar nombres hasta que exista una denuncia formal, Sandoval confirmó que el desvío y triangulación de recursos han sido una realidad en el órgano que dirige Ana Gabriela Guevara, informó Isaac Pérez.